¿Cómo funciona un secador regenerativo para aire comprimido? ¿En qué industrias conviene usarlos? Mantener la calidad del aire es necesario para que tus equipos funcionen sin problemas y la producción no pare. Uno de los obstáculos más comunes de este suministro es la presencia de humedad, que puede tener consecuencias desde la corrosión en las tuberías hasta daños en tus máquinas y productos finales. Aquí entran en juego los secadores, que son la solución para eliminarla. En un video anterior te explicamos varios tipos de ellos. Por ahora nos centraremos en los secadores regenerativos o de absorción, que es diferente a la absorción. De forma sencilla, la absorción es cuando las sustancias no se integran totalmente a otras, así como en la lluvia una ventana se moja, pero el vidrio no absorbe las gotas. La absorción es cuando una sustancia se disuelve completamente en otra, que es lo que pasa cuando secamos alguna superficie mojada. Entendiendo esto, los secadores regenerativos se componen de dos torres con material absorbente en su interior. Las torres no trabajan al mismo tiempo. Funcionan cuando ingresa el aire comprimido a una de ellas, retiene la humedad hasta que el material absorbente alcanza su límite y debe purgarla. Es entonces que la otra torre comienza a secar el aire, mientras la que quedó llena vacía la humedad que acumuló y se recupera para poder volver a trabajar. Por eso se llaman regenerativos. En este punto puede que te preguntes, si los secadores eliminan la humedad en el aire, ¿cuándo debería usar un secador regenerativo? La diferencia es que en industrias como la farmacéutica, alimenticia, química o electrónica, cualquier rastro de agua o humedad puede poner en riesgo la calidad del producto final, así que es necesario aire extremadamente seco. Esto se logra al hacer que el aire comprimido tenga punto de rocío por debajo de los menos 40 grados Celsius o más, algo que los secadores regenerativos alcanzan. Lo anterior quiere decir que la humedad presente en el aire se convertirá en agua hasta alcanzar esas temperaturas. Otra aplicación de los secadores regenerativos es cuando el lugar donde está tu planta tiene temperaturas bajo cero, lo que hace más probable que la humedad se convierta en gotas de agua y se congele cuando pase el aire comprimido por las tuberías, válvulas y puntos de uso finales. En este caso es necesario bajar el punto de rocío como explicábamos antes, algo que otros tipos de secadores no pueden hacer. En resumen, los secadores regenerativos son la solución en aplicaciones críticas. Su capacidad para eliminar casi por completo la humedad los hace indispensables en diversas industrias, donde el aire bastante seco es fundamental. Si necesitas un secador para tu suministro de aire comprimido, podemos ayudarte a elegir el adecuado, además de instalarlo y darle servicio post-venta. Contáctanos para más información en WhatsApp o por correo electrónico en informes.ilsamexico.com Y recuerda que en ILSA estamos siempre a la orden.